Y a las 8 de la mañana, 28 minutos, veamos cómo estará el clima para el día de hoy aquí en la capital. Para que usted antes de salir de casa se prepare, vamos a tener lloviznas en ciertos sectores de la ciudad, una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una temperatura máxima de 22 grados centígrados.